¡Suscríbete al canal! Estoy muy nervioso, tranquilo por la lucha, porque sé que tengo mucho que dar, pero nervioso porque son puras leyendas aquí en este programa, son puras figuras que tenemos más de 20 años, la mayoría trabajando, 30, entonces me tocan unos rivales muy fuertes, en tamaño, en peso y en experiencia. ¿Qué significa para ti como representante máximo de los escriticos? Pues fíjate, el único exótico invitado, pues es un honor ya, cuando recibí la llamada del señor Villano Quinto me dijo, no puede faltar, esta función no se puede hacer sin un gran exótico, me dijo, y para exóticos solo he pensado en ti. Entonces me dijo, wow, necesito que por favor vengas, y yo, ay por favor, pero ya es cuando me dijo que era más caras contra cabelleras, o sea, bien emocionado porque, pues él se va bien, no como esos luchadores que andan ya chafiando y todavía andan luchando, o sea, yo le dije, no, yo voy ahí señor. Pues aquí estoy, voy a defender mi cabellera, sí, tengo mucho miedo, claro, porque va en juego lo que más quiero, lo que más he amado y me cuido tanto es la cabellera, la única vez que la he perdido es en el 2007 con el Hijo del Santo, espero no perderla esta noche, y voy a defender el hombre de los exóticos porque somos la diversidad y arriba la bendita lucha libre nunca te cabe. Ya me voy. Y 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 ya me voy.